buen día harley davidson dyna street bop 2011 conversión trae su escape performance 2 a 1 con sus filtros bands and hands también trae su power commander bands and hands es transmisión 6 velocidades cala durisísimo trae el fading tipo sons of anarchy en muy buenas condiciones trae 25 mil millas es importada trae sus razors extendidos vamos a escucharla en excelentes condiciones no chocada no golpeada dyna street bop conversión son su fan aquí modelo 2011 20 mil millas mucho equipo llámanos visita nos estamos a media cuadra de galerías monterrey aceptamos tarjetas de crédito tomamos tu moto cuenta tu auto cuenta esperamos usted dice